Se llama Julián de Rial, combo para todos ustedes, con mucho cariño, de Leonel Arranchero. Válgame el santo niñito, andan buscando a Julián, tres oficiales y un cabo, no sepa que lo quedará. Estaba Julián del Rial, platicando con Herrera, estaban los dos tomando, en la cantina por fuera. Cuando llegó el oficial, Julián te vengo a arrestar, entregame tu pistola, que no te quiero matar. Julián arranca una escuadra, me suelte muy decidido, al ver muerto si me lleves, porque vivo no has podido. Se agarraron a balazos, quedando muertos y heridos, también con el Rial cargaron, pues se llevaba a tres tiros. Julián le dice a un soldado, préstame tarpa un momento, te beso en oro sellado, y no muero en el intento. El soldado le contesta, me pides una fortuna, me pides un imposible, no te puedo dar ninguna. Jorales y federales, dos de Manqueya no hay guerra, fusilaron a Julián, valiente león de la sierra.